Los trabajadores acuden a denunciar a sus patronos por diferentes circunstancias, de ahí que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realiza constantes visitas a las empresas para tramitar las quejas. En lo que va del año, contabilizan unas 670 visitas a empresarios en la región Brunca. ¿Cuáles son las denuncias más frecuentes? Tenemos problemitas en salario mínimo, horas extras, problemitas en cuanto al seguro y el INSS también. Esas son básicamente las denuncias que con mayor frecuencia suceden aquí en la región. En esas visitas, algunos patronos indican que no pueden pagar lo mínimo de ley por la situación económica. Lo que pasa es que aparentemente el patrón no leiga a una situación económica difícil y ahí es donde eventualmente pudieran haber algunas inconsistencias en cuanto al pago del salario mínimo legal. ¿Viene mucho la mente? Sí, hemos notado un incremento de trabajadores que vienen a la oficina a solicitar la estimación de sus derechos y hacer las consultas. ¿En la institución continuarán atendiendo las denuncias? El año pasado estuvimos hablando de unas, no, pero a final de año se logró la meta, que era de 1.670 visitas inspectivas que se hicieron. Este año andamos parecido con la meta, 1.720 visitas, andamos parecido con la meta, sin embargo ahí estamos inyectándole esfuerzo. Por otro lado, en el ministerio, en su oficina regional, emite ahora también certificaciones por pensión. Ya hemos ampliado también los servicios a nivel de ministerio. Tenemos aquí todos los funcionarios tienen este código de acceso para emitir la certificación por pensiones. Si alguna persona que ha sido pensionado en público requiere una certificación de su pensión, puede acercarse aquí a la oficina y nosotros cualquier funcionario de esta oficina se lo puede hacer. ¿Qué es esa certificación? Eventualmente en algunas transacciones bancarias o algunas diligencias les piden a las personas pensionadas o no pensionadas una certificación de que tienen pensión aquí o no y el desglose de estas. Entonces lo pueden solicitar aquí, es un requisito para algunos trabajos. En el Ministerio de Trabajo hacen un llamado a los colaboradores para que enuncien cualquier situación anómala. ¡Gracias!